Ciervos de Jesús Ciervos de Jesús Ciervos de Jesús Intensibles son los que con afán Cada día dan al deber Grande luz tendrán y recibirán Magno calardón del Redentor Firmes, fuertes, alcen la bandera Grande, noble, emblema del PP Prontos bravos, pasen la consigna Marchen, todos vamos a vencer Prontos bravos, pasen la consigna Marchen, todos vamos a vencer Marchen, todos vamos a vencer